Noticiero, enlace Magazine Informa Esta mañana José Ramón Enrique Serrera, candidato a la presidencia municipal de Durango por el partido de Movimiento Ciudadano, se apersonó en el exterior del Congreso del Estado para pedir piso parejo en estas elecciones. Pero no se vale a la mala. Piso parejo me pidieron a mí. Y me separé de la presidencia municipal atendiendo los llamados que me hicieron de que querían piso parejo. Hoy estoy en las calles. Estoy recorriendo colonias, traccionamientos y sobre todo el contacto con la gente. Voy a seguir tocando sus puertas. Les agradezco siempre que me abren su corazón, que se expresan y que siempre seguirán pidiendo un gobierno honesto, responsable y sobre todo que dé respuesta. Entonces yo les pido al Congreso que actúe en consecuencia respetando el proceso electoral, que respete la voluntad de los ciudadanos. Hoy les digo que como siempre manifiesto el respeto a la ley y al Estado de Derecho. Pero no pararé, seguiré trabajando y no nos van a impedir que lleguemos a la urna, a la boleta. ¿Por qué? Porque es un derecho. Incluso los que quisieron llegar a la boleta ilegalmente, los que se agruparon porque no quisieron ir solos, hoy los tribunales se les han dicho que van a ir a la boleta solos. Yo quiero que el respeto a la voluntad de nuestra gente, a la voluntad de los liderazgos, pero también que tenemos hoy una planilla que representa con claridad a los hombres y mujeres libres de Durango, a las mujeres, a los jóvenes, a los líderes sociales, a la gente del campo, a los empresarios y empresarias, a los sindicatos y a los jóvenes estudiantes. Y vamos a seguir trabajando. Por eso digo que ayúdenme para seguir ayudando a Durango. Informo para Enlace Magazine, Luis Ángel Galván. Ahora está usted bien informado.